Con la participación de 198 personas, el 10 de junio de 1973 se celebró la primera gala del Festival Nacional de Exaltación del Botillo, organizado con motivo de la festividad del santo. Después de 50 años se puede decir que este evento se ha ganado una identidad propia y que se ha convertido en un referente gastronómico en el que participaron en esta edición más de 1.800 personas. Aunque la gala del embutido Rey del Bierzo, el botillo, es la cita central del festival, el Ayuntamiento de Benvibre preparó una programación especial para celebrar sus bodas de oro. La Casa de las Culturas presentó una exposición con un recorrido por esos 50 años. Carteles, fotos, objetos, recortes de prensa y curiosidades refrescaron la memoria de una trayectoria de trabajo y entrega de varias corporaciones para mantener viva la tradición. Además, las personas que estuvieron en los orígenes del botillo tiraron del hilo de la historia en una mesa redonda para poner en su justo lugar el esfuerzo y el protagonismo de quienes sacaron adelante el festival, alcaldes, concejales, mantenedores y miembros de la comisión de fiestas. Y yo me alegro, me alegro porque cuando lo hicimos no sabíamos dónde nos metíamos, ni qué iba a salir y pusimos todo el empeño y todas las ganas y salió. Pero evidente es que lleva 50 años. Como en pasadas ediciones, este año la celebración de este producto con indicación geográfica protegida se acompañó de otras actividades como el concurso de pinchos, una masterclass de cocina a cargo de Carlos Cabezas del Molino del Real y la feria agroalimentaria, en la que participaron 44 stands. La gala del 50 aniversario estuvo respaldada no sólo por una amplia participación de veibirenses, sino también por los mantenedores de otras ediciones, como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el consejero de la Junta, Juan Carlos Suárez Quiñones, los periodistas Valentín Carrera y Consuelo Álvarez de Toledo, la comunicadora Yolanda Ordás y el que fue el primer mantenedor, Antonio Díaz Carro. Hice el mantenedor dos veces, la primera y la segunda. Tengo la duda, siempre tengo la duda, de si es que lo hice muy bien y me hicieron repetir o lo hice muy mal y me dieron una segunda oportunidad. Este año el evento del botillo se hermanó con la Casa de León en Madrid y como novedad el festival fue la imagen del cupón de la ONCE del Sueldazo, del que se emitieron 5 millones de cupones el 11 de febrero. Oye Héctor, estoy viendo gente nueva y eso es algo muy positivo, pero hay gente que repite. Estamos viendo muchas caras nuevas y esto es maravilloso. El periodista Héctor Queudel y la comunicadora María de Miguel fueron los encargados de conducir la gala en la que dieron paso a la intervención de la concejala de Cultura y Fiestas, Belén Martín. Hoy nuestra fiesta cumple 50 años y queremos dedicar esta edición tan especial a recordar la historia de nuestro festival desde sus inicios, allá por 1973. Martín anunció además el nombre del ganador del concurso literario del botillo de esta edición, Javier Abelardo González, por su relato en homérico en Tomolo. Ha resultado ganador en varios concursos literarios y certámenes de narrativa y de cuentos en muy variados puntos de la geografía española, así como finalista en otros tantos premios y certámenes literarios convocados. A continuación, la alcaldesa de Benvibre, Silvia Cao, agradeció a todos los presentes su participación en las bodas de oro del botillo. Es un orgullo para mí dirigirme a todos y todas ustedes en este Festival Nacional de Exaltación del Botillo que hoy cumple 50 años. Unas bodas de oro entre Benvibre y el botillo que nos ha tocado organizar y celebrar con todo el cariño que merece un 50 aniversario. Cao presentó además a los mantenedores de este año, los poseedores de tres estrellas Michelin, los hermanos Torres, Sergio y Javier, de los cuales solo Sergio pudo asistir a la gala. Los hermanos Torres, dos apasionados de los fogones y los ingredientes naturales, que desde bien pequeños se metían en la cocina de su abuela Catalina, que siempre presumió de sus dos nietos, de sus dos cielos. La biografía de Sergio va unida a la de su hermano Javier, son un tándem perfecto. Ahora se dedican en cuerpo y alma a sus restaurantes y eso ha permitido que hoy Sergio pueda estar aquí para degustar nuestro botillo, que en ningún sitio sabe igual que en Benvibre. Algo que estoy segura durante la cena nos confirmará. En su intervención Sergio recordó cómo a los ocho años él y su hermano decidieron que querían ser cocineros porque habían crecido entre fogones y las recetas tradicionales de su abuela. Era una maravilla ver a nuestra abuela Catalina cocinando y esos membrillos de colores, esos pollos lacados, esas torrijas de Santa Teresa, esas rosquillas de anís, bueno, todo lo que hacía era maravilloso y además con muy poco dinero. Seguimos manteniendo esa tradición. Y como no podía ser de otra manera, el mantenedor hizo referencia al botillo, a su peculiaridad como producto gastronómico que le ha valido la Declaración de Interés Turístico Nacional. Seguramente es el evento gastronómico para mí más importante a nivel nacional. Antes me preguntaban y yo pensaba, bueno, pues yo no conozco ningún otro que sea tan importante como el botillo, como la fiesta del botillo, como la exaltación del botillo. Tenemos predicción por el botillo. Yo tengo que decir que lo hemos cocinado, no sé si con gran acierto, porque al final la cocina no viaja, viajan las personas y por eso hoy estamos aquí. Yo quiero probar ese botillo y me han dicho que, o le he dicho a Javier que me voy a comer también su ración. ¡Viva! ¡Ven, vibre! Y viva a todos vosotros, a disfrutar de la fiesta y sobre todo el botillo. Muchísimas gracias a todos. El festival se caracteriza por contar siempre con una figura destacada del panorama musical nacional. En esta ocasión fue el cantautor asturiano Víctor Manuel, quien ya había estado hacía muchos años en Benvibre, el que amenizó la velada con el directo Tour 75 Aniversario. El gran Víctor Manuel recordaba su concierto en la sala dancing de Benvibre. Y es que Benvibre marca, pero nada comparable con sus canciones de mina, que estoy segura nos harán vibrar recordando nuestras raíces mineras, nuestras pérdidas y también todo lo bueno que la mina y los mineros y mineras han aportado a esta tierra. Víctor Manuel, gracias por acompañarnos en este año de gira tan importante para ti. Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez y olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver la promesa que ha roto para volver y así creer lo que les conté. Dije que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par, que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón con dos cubiertos y tu canción y con tus flores he cortado estas flores para dejarlas allá donde haya gente mal enterrada. La cena estuvo al mismo nivel que el resto de la gala, con una espectacular presentación y una sorpresa para todos los comensales, un sello conmemorativo del aniversario emitido a nivel nacional por correos. El menú estuvo formado por unos entrantes realizados con cecina, pimientos del vierzo, manzana, reñeta, queso, frutos bercianos y el plato principal, el botillo acompañado de chorizo, cachelos, repollo y vinos de lateo vierzo. El momento dulce de la cena lo cerró la tarta charlota germolés acompañada de unas cestitas ofrecidas por la confitería Ferrero. La jornada de celebración concluyó con el baile ofrecido por las orquestas Tequila y Gran Parada.